Queremos que se pongas a patear toda la raza bonita esta noche Arriba, 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 eso es Sección Sección Y el grito de las mujeres chingonas, el grito Y el chifrío de los borrachos Se muere saludos de todos, cáles y muchachos Y agarra las gochis paletes Que la noche luce a boda Y todo se aparente, es la textil azul ¡Ay, Martín! Y como se zapatea chiquitita Y saquenla a bailar viejo ¡Sus! 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 ¡Es la directiva de Monterrey! ¡Sí señor! ¡Es la directiva de Monterrey! ¡Y échame un grito canico! ¡Arriba hasta el merluca paredes! ¡Que son! ¡Tenemos saludos para la gente de comisión! La gente de 20 de noviembre Álvaro Gueregón Salud a Cuba Saúl Pérez Bueno a Sebastián Pérez Feliciano Contreras Claudio Juárez Y para Leo Juárez saluditos ¡Y báilele! ¡Sus! 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 ¡Suscríbete! 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 de hambre, empezaron a caminar, de ir hasta la banquilla, yo soy un cordonilla, en la esquina del corral, de Cali, hasta la banquilla. Y eso, eso, eso. Eso, 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 eso. Eso, 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 eso. Eso, 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 eso. Y eso, 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 devil. Y respirar el tonal, tenga lista la maquilla Y ese grito oiga Ya se cansaron